Estamos con una gran artista que está en Argentina, pero la robamos un poquito de Nueva York, de los escenarios de Miami, ha estado con Los Grosos y ella es una grosa, se está presentando en Argentina, está presentando su nuevo disco y de todo esto nos va a contar Coral, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar acá con ustedes. Bueno, contame cómo es tu paso ahora por Argentina, vos hiciste carrera por todos lados. Sí, ahora estoy acá presentando Feels So Right, que es mi séptimo disco, lo voy a estar presentando el 4 de agosto. Muy contenta, muy contenta de poder ir y venir, de estar un poco de vuelta en mi país, también de volver a Nueva York y seguir haciendo mis cosas, que es donde más estoy trabajando mi música constantemente. Pero contenta, está sonando el tema en la radio, está sonando en la tele, lo prendo en la tele y lo escucho, me llaman mis amigos que están sonando en la radio, estamos tocando mucho, con muy buena recepción, acá en Gorriti Art Center un montón, así que bien, muy contenta, feliz. ¿Qué se siente ahora tener que hacerlo en tu país? Una presión bastante más grande, mucho más de hacer los amigos y la familia, es como devolverle al país, yo soy argentina, me fui muy chica, pero siento que tengo como una responsabilidad de volver a traer todo lo que yo incorporé, estudié, trabajé, todas mis experiencias un poco, se las debo a mi país, a mi gente. Contame, ¿qué íbamos a encontrar con este nuevo disco? Este nuevo disco tiene mezcla de años 50, tiene beats dance, es bastante para arriba, es muy alegre, lo escribí en un momento mío muy alegre, yo suelo ser medio bajón, en realidad siempre tengo como un bajón, pero lo canalizo para otro lado y esta vez fue como toda alegría, todo lindo, muy raro, mi primer disco así como súper para arriba y el corte del disco se llama Feel So Right, que tipo se siente muy bien y habla como de lo que es sentirse bien, pero no desde el lado tipo bueno salgo a la puerta, qué lindo que está el sol, sino como realmente haberte encontrado y estar como muy en paz con uno, pero de una manera divertida y liviana y este tema y este disco tienen que ver con eso. ¿Te animás a regalarnos unas estrofas a capela? Acá te agarramos con el frío de Buenos Aires. Es una voz súper dulce y una potencia. La ven arriba del escenario y la rompe esta morocha, así que felicidades, queremos seguir hablando de vos, seguramente te vamos a ver tanto en los escenarios de acá, de Argentina, como del mundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un placer estar acá, los espero el 4 de agosto y cuando quieran. Un gran beso para el Semana Vida Argentina en Miami, nos vemos pronto, vamos a estar allá en fin de agosto también. ¡Suscríbete al canal!